Los libros de historia de la humanidad están repletos de relatos de las guerras Tevarín. Eran fuerzas que aparecían y desaparecían como fantasmas. Esta es la historia que hay detrás de dos de sus naves más icónicas. Los primeros registros históricos humanos sobre las naves Talon y Prowler se datan en el 2541. El caza Talon era la punta de lanza de las fuerzas Tevarín, con un sistema de escudos muy avanzado que volando en formación junto con otras Talon les hacía armas letales sumando la fuerza de unos escudos con otros, haciendo una barrera casi impenetrable. Lo único que hacía advertir de un ataque de un escuadrón de Talon era un sonido muy característico, sonido que fue conocido como el silbido del infierno. Un sonido tan fino como aterrador. Una vez que un grupo de Talons caía en picado dentro de una atmósfera, si alguien escuchaba eso, sabía que tenía poco tiempo para reaccionar. Todos los relatos sobre ataques con Talon mencionaban ese silbido como algo terrorífico, que la convertía en un arma tanto psicológica como física. Por otro lado, la Prowler era una nave de desembarco de tropas furtiva, con una tecnología de escudos atmosféricos que hacía el desembarco de tropas muy ágil. Eran silenciosas y letales. Un puñado de Tevarins, bien entrenados, desplegados en una de estas Prowlers, podía hacer caer cualquier objetivo sin sufrir ninguna baja. Como varios almirantes y comandantes de la Armada reconocían, desde que aparecieron las Prowlers no había lugar seguro en el espacio. Ejecutaban unas tácticas y coordinación extremadamente efectivas, ejemplificando los ataques coordinados, siendo quirúrgicamente precisos. Las naves humanas apostaban por la fuerza del blindaje en su casco como sistema defensivo, y gracias a posteriores investigaciones en tecnología Tevarin, una vez fueron derrotados, significó un antes y un después, consiguiendo avances en escudos defensivos para naves espaciales, haciéndolos mucho más eficientes. En el 2603, años después del final de la Primera Guerra Tevarin, un nuevo señor de la Guerra Tevarin llamado Coral Tal reunió una fuerza Tevarin mejorada mucho más avanzada. Sumó a su flota una nueva variante de la Talon, la Talon Shrike. La Talon Shrike cambiaba las armas originales de la Talon por bahías de 24 misiles, y hacía en combinación con las Talon originales ataques mucho más devastadores. Conseguían atravesar los renovados y en parte mejorados escudos de las naves humanas, asestando golpe tras golpe a la UE, poniéndolos en jaque. Así, a pesar de todo, la humanidad acabó venciendo de nuevo gracias a su capacidad de adaptación. Con el fin de la Segunda Guerra Tevarin, casi todas las naves y documentación sobre su ingeniería se perdieron durante lo que fue conocido como la Purga. Periodo de tiempo en el que todo lo relacionado con los Tevarin, incluida su cultura, fue destruido, quedando apenas unos pocos registros históricos de todo esto. Como resultado, la Talon y la Prowler se desvanecieron de la historia. Pero recientemente, en el 2941, se descubrió un nuevo sistema estelar, el sistema Kaval, y dentro de él, una pequeña joya. Un mundo habitable para los humanos, de origen natural, muy raro, casi gemelo de la Tierra, Kaval III. Cuando comenzaron los estudios del sistema, rápidamente se hizo evidente que la humanidad no era la primera especie inteligente en visitar Kaval III. Se encontraron extensas ciudades Tevarin abandonadas, sin señales de lucha o conflicto. Todo permanecía como una vieja fotografía en el tiempo. Además de los edificios, también se encontraron otras naves, como las Talon y la Prowler. Xperia, la compañía dedicada a recrear tecnología alienígena para uso humano, negoció la adquisición de varias Talons y Prowlers, para ser transportadas a sus instalaciones y ser estudiadas. Esto se convirtió en el estudio más exhaustivo de tecnología Tevarin desde la Primera Guerra. Recrutaron historiadores y hasta algún Tevarin que tuviera conocimiento de lo que era su especie cinco siglos atrás, como esfuerzo de preservar este legado histórico, y como no, hacer que la historia cobrara vida. El resultado fue en pocos años el resurgir de la Prowler y la Talon, para un uso moderno humano, pero conservando las características originales del diseño, incluso el sistema de eyección de la Talon. Estas reliquias volvieron a la vida gracias a la perseverancia y cuidado de un equipo de expertos dedicados a respetar la cultura de los constructores originales. ¿Quién sabe? Tal vez ese silbato del infierno vuelva a infundir miedo en los corazones del enemigo, pero esta vez del lado de la humanidad. Esperia, según el lore del juego, se dedica a adaptar naves alienígenas para uso humano. Y seguro que mientras escuchabais que en Cabal 3 se encontraron naves Tevarin, os habéis hecho una pregunta. ¿Habrá más naves Tevarin en un futuro, aparte de la Prowler y la Talon en el juego? Yo apuesto que sí. Espero que os haya gustado. Como siempre, larga vida, prosperidad y hasta pronto. ¡Gracias!